Hemos llegado a Benijo, ya nos queda solo caminar un poquito, y llevamos tres horas. Tenemos amigos y todo. Mira el Drago, he ahí el Drago, mis piernas que no pueden más, y... Ya vete las piernas, por favor. ¿Ves? No, no veo. Lo veo menos todavía. Bueno, ahí pone Benijo. Benijo, dos kilómetros. Ti, ti, ti. Nos quedan dos kilómetros. Sí, estoy un poquito tembó. No lo va a coger la cámara. ¡Opera! Ya. Día, adiós. ¡Chao!